Y dice aquí el capítulo 12 Y dice que comenzó una persecución O mejor dicho, la persecución cambió de carácter Habíamos visto que la persecución había empezado En el capítulo 4 del libro de los hechos Hasta el capítulo 10 más o menos Y la iglesia tuvo un reposo Gracias a la conversión del apóstol Pablo Pero ahora llegamos al capítulo 12 Y la persecución avanza De un carácter religioso a un carácter político Como dice aquí el versículo 1 al 6 Ahora ya no son los religiosos Que están persiguiendo a la iglesia A los apóstoles, sino más bien son Quienes son los políticos Que están ahora persiguiendo a la iglesia Eso nos da una pauta que si alguno realmente es cristiano Y quiere servir al Señor Tardo o temprano la iglesia va a tener que Enfrentar una persecución política Y eso también está profetizado En el libro del apocalipsis Así que tarde o temprano nosotros vamos a ser perseguidos Políticamente, si no lo es ya En algunos países Como el Medio Oriente, como países como en China Que la persecución a la iglesia ya es política Así que tarde o temprano Nosotros vamos a tener que enfrentar esta persecución también Ahora estamos listos para ese tiempo Profético que va a venir A la iglesia universal No solamente a la iglesia coreana Ni a la iglesia americana Sino a la iglesia universal en todas partes del mundo Así que tenemos que estar preparados Para lo que viene En los tiempos Que la iglesia va a tener que defender su fe Y vemos también aquí en este capítulo 12 Que Jacobo, el hermano de Juan Hijo de Zebedeo Fue el primer apóstol que murió como mártir Habíamos visto que Esteban había sido el primer diácono Que había sido el primer mártir de la iglesia Pero ahora Uno de los apóstoles El primero de los apóstoles Fue quien murió como mártir Y esto agradó realmente a los judíos Y por eso que la persecución política Comenzó a aumentar A través de este hecho De esta muerte de Jacobo Hermano de Juan Y vemos también aquí que la iglesia Ahora se preocupó por La captura de sus líderes Y comenzó realmente a través de este desafío A volver a la iglesia a la oración unánime Quizás la iglesia había dejado No sé, en alguna forma De orar juntamente De pasar tiempo más en oración Porque estaban viviendo un tiempo de paz Un tiempo, como les dije De tranquilidad, de refrigerio ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo Que era el perseguidor de la iglesia Que había ido hasta Damasco Perseguir a los judíos Que se habían convertido en cristianos Ahora él se había hecho cristiano Y por un espacio más o menos de 10 años La iglesia estaba tranquila Pero ahora nuevamente Empieza la persecución Y la iglesia ahora Vuelve a orar Ya como debería haber orado siempre Y por eso que vemos Que esta oración Es contestada Con la liberación milagrosa Milagrosa del apóstol Pedro Que se hizo durante justamente Este encarcelamiento Durante la celebración de la Pascua Y esto es muy importante De reconocer aquí en este estudio ¿Por qué? Porque justamente En este capítulo 12 Vemos que se libera A el representante de la iglesia En este tiempo Que es Pedro Justamente en un tiempo Cuando el pueblo de Dios Había sido liberado Desde la esclavitud de Egipto Desde el apresionamiento de Egipto Así que es remarcable Ver cómo coinciden las fechas En las festividades En que suceden estos hechos Y cómo esta palabra libertad Toma realmente énfasis Y toma valor Al estudiar la Biblia Cuando vemos Cuando ocurren estos hechos Que el apóstol Pedro Es liberado de la cárcel Justamente en este tiempo De la celebración de la Pascua Que es la celebración De la libertad Del pueblo judío Desde los egipcios Recuerdan aquel famoso Sermón del monte El sermón de la montaña Y el Señor dijo Justamente hablando De las bienaventuradas Ahí en el versículo 10 y 12 El capítulo 5 de Mateo Bienaventurados Los que padecen persecución Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Bienaventurados Sois cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan toda clase De mal contra vosotros Mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón Es grande en los cielos Esta mañana Estábamos hablando En el discipulado El gozo De obedecer a Dios Incluso a pesar De los sufrimientos ¿Por qué? Porque hay una promesa De una recompensa De un galardón Que nos espera Por haber sufrido En el nombre de Jesús Pero nosotros A veces En estos días No estamos sufriendo En el nombre de Jesús Y no estamos sufriendo En el nombre propio De cada persona En el nombre De las finanzas En el nombre del amor En el nombre de la salud En el nombre De las relaciones sociales Estamos sufriendo día a día Pero no estamos sufriendo En el nombre de Jesús Estamos sufriendo políticamente Justamente en Latinoamérica En estos días Pero no estamos sufriendo Realmente como iglesia En el nombre de Jesús Por causa De la predicación Del evangelio Y eso es lo que realmente El Espíritu Santo Nos quiere enseñar Esta tarde A través de este mensaje Ahora Como dijo el Señor Jesús Muchos van a ser perseguidos Van a ser incluso Encarcelados Por causa Del nombre de Jesús Pensando que le están Haciendo un favor a Dios Ahora Hay una cárcel En la que todos los cristianos Y todos los seres humanos Estamos encerrados Hay una cárcel universal Hoy en día Y que ha existido Siempre en todos los tiempos Es una cárcel Donde nadie puede salir Y nadie quizás Y si sale por un momento Quizás sale al patio De la cárcel Sale a descansar un momento Pero vuelve nuevamente A esa celda Tarde o temprano Estoy hablando De la cárcel De la necesidad La cárcel de la necesidad Si Donde todos somos Prisioneros De esta cárcel Si realmente Usted se siente Prisionero de la necesidad Tiene necesidades En su vida cotidiana Si Todos en cierta forma Somos prisioneros De esta cárcel Que se llama necesidad ¿Cuáles son las necesidades De usted? ¿Qué características Tiene esa cárcel Donde usted está Cada momento Siendo Impresionado? ¿Cuáles son las angustias? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las ansiedades En las que usted sufre Día a día En esta cárcel? Bueno, yo tengo una palabra De parte de Dios Esta tarde Para su iglesia Aquí desde Corea Y Dios No quiere que usted Viva en esta cárcel De preocupaciones Sino que quiere liberarlo Pero usted tiene que Abrir las puertas De cada celda De esta cárcel Que se llama necesidad De esta prisión Que se llama necesidad Y lo primero Que nosotros Tenemos que aprender Hoy es Que Dios quiere Que usted sea libre Del pecado Dios quiere que usted Sea libre del pecado Si El Señor Jesús Cuando estuvo aquí En la tierra Él recitó El libro de Saías Cuando fue Ordenado En su ministerio Y dijo El Espíritu de Jehová El Espíritu de Jehová Está sobre mí Porque me ungió Jehová Y me ha enviado A predicar Buenas nuevas A los abatidos Vendar A los quebrantados De corazón Y publicar libertad A los cautivos Y a los presos Apertura De la cárcel Fíjese lo que el Señor Está diciendo Que el Espíritu Santo Lo había ungido Para que Él pueda Dar las buenas nuevas Para que Él pueda Vendar a los quebrantados De corazón Y dar libertad A los cautivos Y especialmente A los presos Que estaban en la cárcel Darle apertura Darles libertad Y hoy Representando al Señor Como siervo de Él Estoy dando Este mismo mensaje A ustedes Que Dios me está usando Esta tarde Para llevar esta palabra Que usted que está abatido Que usted que está quebrantado Que usted que está cautivo Y usted que está prisionero De esa cárcel De necesidad El Señor dijo Allí en Juan 8 31-32 A los judíos Que habían creído en Él Si vosotros Permanecéis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis la verdad Y las verdades Os harán libres Así que esta tarde Esta verdad Que Dios ha puesto En mi corazón Y en mis labios Para compartirles Los va a hacer libres De esta cárcel De preocupaciones Los va a hacer libres De esta prisión De la necesidad Sí Porque Dios no quiere Que nosotros seamos Prisioneros Del pecado Dios quiere que Nosotros seamos libres Sí Porque el pecado ¿Qué hace nosotros? El pecado nos hace Prisioneros de nuestro Remordimiento Nos hace prisioneros De la culpa Y nosotros no podemos Servir a Dios Si estamos con remordimientos Si estamos llenos de culpa ¿Cómo podemos adorar a Dios Si estamos llenos de culpa? ¿Cómo podemos adorar a Dios Si tenemos remordimientos En nuestro corazón Y nuestra conciencia? No podemos estar en paz Con el Señor Y estamos aquí quizás Físicamente Pero nuestra mente Nuestro corazón Está muy lejos de Dios Y no sabemos Cómo arreglar las cuentas Con el Señor Hasta que no confesemos Nuestros pecados Con sinceridad de corazón Quizás estamos pensando Que ese pecado Será muy difícil de dejar Será muy difícil de quebrantar Porque estamos acostumbrados A ello Pero nosotros tenemos que Tomar esta verdad Que el Señor Nos hace libre del pecado Y quiere darnos Su espíritu Para no ser más prisioneros De esta necesidad De pecar Intencionalmente O sin intención Por eso que Nosotros vemos que Hay una cárcel Esta cárcel Del pecado Que nos está Siempre acechando Esa cárcel espiritual Es un lugar Para los que han pecado Contra Dios Romanos 3.23 Dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Luego dice en capítulo 6.23 Porque la paga del pecado Es muerte Y la dávida De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Así que nosotros Nos hacemos esclavos Del pecado O prisioneros del pecado Porque no sabemos Cómo salir De esta costumbre pecaminosa De este hábito pecaminoso Que si bien es cierto Dios ya nos ha dado La verdad De ser libres A través de la confesión Y a través de la comunión Que tenemos con el Señor Pero nosotros estamos Como que Todavía somos Prisioneros De este pecado Encadenados a este pecado A pesar de que Tenemos la fuerza Para ser libres En los Circos No sé si algunos De ustedes recuerdan A los circos Había muchos elefantes Yo recuerdo Cuando iba A mi país A los circos Siempre había El show de los elefantes Y es costumbre Muchos de los dueños De los circos De ellos Criar a los elefantes Cuando ellos son recién Bebés Y a este elefante Bebé Se le pone una cadena Un anillo de cadena En su pie Atada a un poste Un poste De hacer Un poste Que no se puede mover Entonces este animalito Un bebé elefante Con su pequeña fuerza Él trata de sacarse Esta cadena del pie Y trata de salir Y tumbar este poste Para poder ir detrás De su mamá O ir detrás De ese mundo Que está Delante de él Pero sin embargo Esta cadena Este poste Lo tiene atado Y su fuerza No le da Para poder ser liberado Por sí mismo Sin embargo Este elefante Comienza a crecer Y la cadena también Se le comienza a cambiar Conforme va creciendo Su pie Y va creciendo En estatura Y va creciendo En peso Y va creciendo En fortaleza Ahora este elefante Grande Ya tiene la fortaleza De salir Libre Con solamente Darle una patada A este poste O quebrantar Con su fuerza De su pie Esta cadena Sin embargo Porque ha sido Acostumbrado Desde niño A estar atado A esta cadena Y estar atado A este poste No tiene la voluntad Ni siquiera De intentar Ser libre Y eso pasa Con muchos de nosotros Los cristianos Tenemos ya el poder De ser libre Tenemos la palabra De Dios Que nos libera Tenemos el espíritu Del hijo de Dios Que nos hace libre Pero sin embargo Estamos atados A esta cadena Del pecado Aun teniendo la fuerza De ser libre Porque no estamos Poniendo en práctica Nuestra fe No estamos poniendo En práctica Ese poder Que nos hace testigos Hasta lo último De la tierra Y por eso Y por eso Estamos siguiendo Arrastrando esta cadena Esta carga Sobre nuestros lomos Porque no hemos dejado Nuestras cargas De pecado Delante de la cruz Del Señor Según de Corintios 3.16 Dice Pero cuando Se conviertan Al Señor El velo se quitará Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Allí hay libertad Aleluya Si el Espíritu De Dios Está con nosotros Ya somos libres Del pecado Ya el Señor Nos ha perdonado Nuestro pecado Pasado Presente Y hasta futuro Para nosotros Andar en santidad Caminar con el Señor En obediencia Y serle testigos Fieles Hasta la muerte Pero nosotros Estamos encadenados A este pecado Que no nos Damos cuenta Que tenemos una misión Tenemos un trabajo Que hacer Y Dios está listo Para proveer Todas nuestras necesidades Pero sin embargo Seguimos No ejerciendo Nuestro poder Nuestra fe En nuestra vida Para vivir En santidad Y caminar Con el Señor Cada día Así que Dios Quiere que usted Sea libre esta tarde ¿Cuántos quieren Ser libres en el Señor? ¿Cuántos ser libres Del pecado? Bueno yo le doy Una buena noticia Usted ya ha sido Libre del pecado En el momento Que usted ha participado De esta santa cena Hoy Ya usted ha declarado Que confiesa su fe En la sangre Poderosa de Cristo En el sacrificio Inmolatorio De Jesús en la cruz Y por esa fe Ya usted es libre Del pecado El Señor dijo Si confesaron Sus pecados Yo soy fiel Y justo para Perdonar sus pecados Así que nosotros Habiendo confesado De nuestros pecados Somos libres En el nombre de Jesús Aleluya Lo segundo que Dios Quiere enseñarnos Esta tarde Es que usted Tiene que ser libre De toda ansiedad Dios quiere que usted Sea libre de toda ansiedad Si Porque La cárcel de la preocupación O la cárcel de la ansiedad Nos hace prisioneros De las necesidades Materiales y físicas Nos hace ansiosos De cosas materiales De cosas físicas Terrenales Y nos hacemos prisioneros De esa necesidad material De esa necesidad física ¿Por qué? Porque estamos enfocados En esa prisión Estamos enfocados En esa celda Y aunque vemos Quizás un momento De recreo De refrigerio Salir al patio Todavía nos sentimos Dentro de esa prisión Y volvemos A nuestra celda Perdón De necesidad De ansiedad De preocupaciones Y nos hacemos prisioneros De las cosas materiales De las cosas físicas Así que Una de las preocupaciones De los adultos Dicen los expertos De primero La dieta y el sobrepeso La imagen corporal Hoy en día Todo el mundo Ahora que ya se viene El año nuevo Todos van a hacer Reservaciones en los gimnasios Todos quieren verse bien Para el verano Todos quieren Sentirse Que son aceptados físicamente Y hay una explosión En la mercadotecnia De tratar de poner Una imagen Estereotipa De cómo tiene que ser Un hombre y una mujer En estos días Otra preocupación Es la promoción O la estabilidad laboral Esto estamos sufriendo Lo que ya hemos pasado Los 30 años Los que ya tenemos familia Queremos nosotros Llegar a un nivel De profesionalismo O también La preocupación Por el alquiler La hipoteca O la preocupación De la casa propia Si no la tiene todavía La preocupación De la deuda bancaria O económica O el futuro económico Que es a una cárcel Que todos no pueden No dejan de ser prisioneros Y no pueden salir de ella La educación de los hijos Es otra preocupación La salud O el bajo nivel de energía El bajo rendimiento físico Es otra preocupación Que ya cuando uno Ya pisa los Como yo Los 50 Ya preocupa Entonces Lo que antes uno Se hacía una carrera En una vuelta Ahora ni a la esquina llega Entonces ya eso preocupa Porque uno ya se levanta Con dolores Ya uno se agacha Y hay que tener cuidado Como se agacha Porque de repente Ya no se vuelve a levantar Ya ese dolor de la rodilla No dice Ay que me golpeé Ahora Si se duele la rodilla Hay que ir al hospital Entonces Todas esas cosas frustran Y realmente Nos preocupa Y nos encierra En una depresión Luego El sentimiento El sentimiento de realización De satisfacción O de felicidad ¿Quién no quiere ser feliz En estos días? Pero realmente Estamos satisfechos Con lo que hemos alcanzado Nos sentimos realmente realizados El sentimiento de seguridad De protección De vivir en un país seguro A pesar de que Sí, gracias a Dios Estamos aquí en Corea Comparado con Latinoamérica Con todo lo que dicen las noticias Pero sí Todos buscan la seguridad De un cierto nivel o otro O Preocupación ¿Por qué herencia O qué legado Vamos a dejar a los que nos siguen? Y la peor preocupación Y el peor temor Es envejecer O la muerte Nadie puede escapar De esa cárcel De la preocupación De la muerte Así que Dios Quiere que nosotros Seamos libres De toda ansiedad De toda preocupación Y la palabra nos dice Ahí en Mateo 6 31 a 32 No os afanéis pues Diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Pedro Que es nuestro personaje Esta tarde Dijo en su carta En capítulo 5 Versículo 6 a 7 Humillados pues Con la poderosa mano de Dios Para que Él os gestalte Cuando fuera tiempo Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De vosotros El apóstol Pablo Que escribió sus cartas Mientras estaba en la cárcel En la cárcel de Filipo Él dijo allí A la iglesia de Filipenses 4 a 19 Mi Dios pues Suplirá todos los que os falte Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Así que la preocupación Y la ansiedad Nos encarcela Para no cumplir Con la voluntad de Dios Número 3 Dios quiere Que usted sea libre De toda angustia Dios quiere que usted sea libre De toda angustia La cárcel de la angustia Nos hace prisioneros Del desánimo De la incredulidad Cuando nosotros Nos sentimos angustiados Nos desanimamos Nos Caemos en una depresión Muy grande Y nos volvemos Incrédulos ¿Se acuerdan? Cuando Juan Bautista Fue apresado Después de haber evangelizado A toda Judea A todos los judíos Y habiendo bautizados Cuando se enteró Que el Señor Jesús Estaba allí Ya bautizando Y predicando El Evangelio Él estaba encarcelado Y en su encarcelamiento Él tuvo Un desánimo Y comenzó a ser incrédulo Y mandó a sus discípulos A Jesús Decirle ¿Realmente eres tú El que tenía que venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Ahora estamos hablando De Juan el Bautista El mismo que lo bautizó a Jesús El mismo que escuchó Al Padre en los cielos Diciendo Este mi hijo amado Que vio al Espíritu Santo Descender como una paloma Y que vio al Hijo de Dios Ahí en persona Este mismo estaba dudando Y estaba desanimado Porque estaba en la cárcel Y cuando nosotros Nos sentimos angustiados Entramos a esta cárcel De incredulidad En esta cárcel De desánimo Así que Dios quiere Que usted sea libre De toda angustia Si volvemos a la escritura Hoy en capítulo 12 De Hechos Versículos 5 y 6 Así que Pedro estaba Custodiado en la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar oración A Dios por él Cuando Herodes Le había de sacar Aquella misma noche Estaba Pedro Durmiendo entre los dos soldados Sujeto con dos cadenas Y los guardias De delante de la puerta Custodiaban en la cárcel Pedro estaba Custodiado fuertemente ¿Por qué? Por la preocupación de Herodes El rey Una preocupación de que él se escapase Como se había escapado En el capítulo 5 De Hechos Tenía 16 soldados Custodiándolo Cuatro Soldados por cada turno Hacían su guardia Sobre Pedro Dos estaban encadenados A él Y dos estaban vigilando la puerta Así que Pedro Estaba fuertemente Custodiado por estos Soldados que Realmente estaban Entrenados Para no dejarlo escapar Sin embargo La iglesia estaba orando Por Pedro Y allí Pedro recibe El milagro De la liberación Hebreos En el capítulo 13 Versículo 3 Dice Que nosotros Tenemos que acordarnos De los presos Como si nosotros Estuviésemos presos Juntamente con ellos La iglesia estaba Acordándose de Pedro Y estaba orando Por Pedro Como si Pedro estuviera Realmente Con ellos en la cárcel Usted ve que La palabra plural Ellos se repite Aquí en el capítulo 12 Constantemente La iglesia Ellos Estaban con Pedro En un solo corazón Como si estuvieran Físicamente con Pedro Allí en la cárcel Y por eso Que Dios Mandó A ese ángel A rescatar a Pedro Dios Nos quiere Librar de toda esta angustia Pero esta angustia Y esta incredulidad No puedes Estar Con las puertas abiertas Para darnos libertad Nosotros Hasta que no nos Arrodillemos Y oremos delante del Señor Poniendo todas nuestras Angustias Y peticiones Delante del Señor Ahora es interesante Que aquí Pedro Como dice la escritura Había sido Arrestado en Jerusalén Por el rey Herodes I Que había sido El nieto de Herodes El grande Que había matado A todos los niños En Belén En el día de Navidad Se acuerda La primera Navidad Y era el sobrino De Herodes Antipa Quien había mandado Matar a Juan el Bautista Que también había estado En la cárcel Y Él puso a Pedro Allí Como prisionero Sin embargo Lo que vemos aquí En el capítulo 2 Es interesante Porque nos dice La respuesta De esta angustia Que Pedro Estaba allí Padeciendo Y todos los que estaban Orando por él Estaban siendo agustiados Porque ahora El pastor de la iglesia Iba a ser ejecutado Así como había sido ejecutado Jacobo El hermano de Juan Ahora Pedro nos da una pauta ¿Cómo nosotros vencer La angustia? Primero Estar en paz con el Señor Dice que Pedro Estaba durmiendo Esperando en el Señor Quizás Como había sido liberado En el capítulo 5 Quizás otra vez Él esperaba que el Señor Lo iba a liberar ¿Quién? Sabiendo que iba Que va a ser ejecutado El día siguiente Puede dormir en paz Hay que estar O muy cansado O realmente Debe tener una paz Tan tremenda Tan solemne Que ninguna preocupación Que ninguna angustia Le puede robar Su sueño Pedro tenía confianza Muestra confianza Porque al ángel Mandarle A que se ciña Y se vista Pedro inmediatamente Obedeció Para ser rescatado Luego Pedro Nos enseña A tener comunión Con la iglesia Porque inmediatamente Después de haber sido liberado Él no se fue Como un fugitivo A otra ciudad Lo primero que hizo Fue ver a los hermanos Fue a la iglesia Donde estaba La casa de María La madre de Marcos Y Él mostró convicción Al darle el testimonio De todo lo que Dios Había hecho Y como había sido liberado Por aquel ángel Así que si nosotros Tenemos angustia Este día Dios quiere que usted Reciba la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que usted tenga confianza Que se apoye En la comunión Que tiene con su iglesia Aquí Y que tenga esa convicción De dar testimonio De lo que Dios Le ha hablado a usted Esta tarde Aquí desde este púlpito Dios quiere que usted Sea libre De toda angustia ¿Por qué? Porque Los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos Atentos a sus oraciones Dice Pedro 3.12 El apóstol Pablo Nos dice Que por nada Estés afanosos Y no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Y la paz La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús El salmista En 4.8 Nos dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado ¿Tiene usted angustia Esta tarde? Lea la palabra de Dios No la use para dormir No es una anestesia Úsela para meditar Para dormir en paz Y en confianza En el Señor Sabiendo que el Señor Conoce todas sus necesidades Converse con el Señor ¿Sí? Como con los niñitos Converse con el ángel De la guardia ¿Se acuerdan? Y Confíe en las promesas De Dios Dios quiere que usted Confíe en sus promesas Y nos está dando Esta lectura Este estudio De este libro De los hechos Para entender Que nosotros somos Ya libres De todo pecado Libres de toda ansiedad Y libres de toda angustia Nosotros tenemos Las promesas De Dios Que si Él Liberó a su pueblo De Egipto En la primera Pascua Si Él Liberó a la humanidad A través de La muerte Y la resurrección De Cristo Hoy también Puede liberarnos A nosotros A través del poder Del Espíritu Santo Porque donde está El Espíritu Allí hay libertad Número cuatro Dios quiere que Usted sea libre De todo temor Sí La cárcel del temor ¿Cuántos nosotros Hemos centrado en ella? Pedro tenía quizás Un temor Esa noche De que él también Iba a ser ejecutado Ya el primer apóstol Jacobo El hermano de Juan Quien había sido Probablemente Compañero de infancia Había sido ejecutado Y ahora Él esperaba su turno Quizás Él ya dormía Diciendo Bueno Ya no hay nada más Que hacer aquí Ya evangelicé A Jerusalén Ya fui a Samaria Ya fui a los gentiles Abrí las puertas De la iglesia En Judea En Samaria Y en lo último La tierra ¿Qué me queda más? Simplemente morir en paz Y por eso quizás Fue a dormir Tranquilo Sabiendo que ya había hecho La voluntad del Señor Pero con todavía Algún temor De que quizás había algo más Quizás no No había hecho lo suficiente Y él estaba temeroso De no haber hecho La voluntad de Dios La soberana voluntad de Dios Porque el temor Se apoderó El temor de que Los apóstoles Ahora iban a ser Martirizados Esa es la historia Cómo murieron los apóstoles Jacobo El primer mártir Hijo de Zebedeo Fue decapitado En Jerusalén El oficial romano Que custodaba a Jacobo O James en inglés Murió sorprendido Miró sorprendido Cómo Jacobo Defendió su fe En el juicio Y más tarde Ese oficial Caminó junto a Santiago En el lugar De la ejecución Y Vencido por su convicción Declaró Su nueva fe Al juez Y se arrodilló Junto a Jacobo O Santiago Para aceptar La decapitación Como cristiano También Mateo Uno de los evangelistas Sufrió martillo En Etiopía Asesinado por la herida De una espada Marcos Que ahora recibe A Pedro en su casa Murió en Alejandría En Egipto Después de haber Seguido arrestado Arrastrado por los caballos En la calle Lucas El doctor Que hace el libro de hechos Fue ahorcado en Grecia Como resultado de una tremenda Aplicación A los perdidos Santiago Que es el hermano Del señor Jesús Que fue el líder De la iglesia en Jerusalén Fue arrojado Más de 30 metros Del pináculo Del sureste del templo Cuando se negó A negar su fe en Cristo Cuando descubrieron Que sobrevivió A la caída Los enemigos Golpearon a Santiago Hasta la muerte Andrés El hermano de Pedro Fue crucificado en la cruz En forma de X En patras En Grecia Después de ser azotado Severamente Por 7 soldados Atacaron su cuerpo A la cruz Atacaron su cuerpo A la cruz De concuerdas Para prolongar su amonía Sus seguidores Informaron que Cuando fue llevado Hacia la cruz Andrés Lo saludó Con estas palabras Hace mucho Que deseaba Y esperaba Esta hora feliz La cruz Ha sido consagrada Por el cuerpo de Cristo Colgado en ella Y siguió predicando A sus verdugos Durante los días Hasta que él expiró Bartolomeo Que conocido como Nataniel Fue misionero en Asia En Turquía Y fue martirizado En su predicación En Armenia Tomás Fue apuñalado Por una lanza En India Judas Fue asesinado Con flechas Cuando se negó A negar Su fe en Cristo Matías El apóstol elegido Después de los 12 Para reemplazar A Judas Iscariote Fue apedreado Y luego decapitado Y Pedro Que es nuestro personaje Esta tarde Fue crucificado De cabeza Bajo una cruz En forma de X Pablo El apóstol Pablo El autor de las epístolas Fue torturado Y después decapitado Por el malvado emperador Nerón En Roma Y Juan El último de los apóstoles Enfrentó el martirio Y fue hervido En una enorme vasija De aceite Herviendo durante Una ola de persecución En Roma Sin embargo Fue liberado Milagrosamente de la muerte Juan fue Sentenciado a las minas En la prisión De la isla de Pasmos Y luego fue liberado De regreso Para servir como obispo En Efeso Murió como un anciano Y es el único apóstol Que murió pacíficamente Así que Para los apóstoles La muerte Estaba predestinada La muerte Era la garantía De su fin De su ministerio Y ellos estaban Y ellos estaban ahora Juntamente como Pedro Quizás enfrentando Esta última cárcel La cárcel Del temor a la muerte Si El temor a la muerte Nos encierra En la incredulidad Y nos acerca A esa muerte Es la cárcel Del temor Que nos lleva Hasta este punto final De nuestra vida De no saber Que hay más allá Usted sabe Lo que hay más allá ¿Qué pasará Si esta noche Usted muere? ¿Tiene la confianza De que Entrará En los pastos Delicados Del Señor O le esperará El trono blanco Con el Señor Como juez delante suyo? Dios quiere Que usted sea libre Del temor De la muerte ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dado Su promesa Su palabra Si creemos en Él La mayor preocupación De Pedro Era morir en la cárcel Pedro estaba durmiendo Esperando la muerte Resignado a no poder Más predicar Ni evangelizar Ni disipular Versículo 11 Dice que Pedro volviéndose En sí Dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado su ángel Para que Y me ha librado De la mano de Herodes Para que todo El pueblo Y de todo lo que El pueblo judío Esperaba hacerle Versículo 17 Dice que Les contó Cómo el Señor Les había sacado De la cárcel Y dijo Haced saber esto Jacobo Y a los hermanos Y salió Y se fue a otro lugar Pedro ahora estaba Dando testimonio Que sus temores Habían sido Esparcidos Habían sido disipados Ahora él era libre De todo temor Ya no tenía más Temor a la muerte Por eso que Él aceptó La crucifixión del Señor Con mucho gozo A pesar de que Él pidió Que fuera crucificado De cabeza Dios no quiere Librar de la muerte ¿Por qué? Porque hay una promesa Y justamente El apóstol Pablo Que fue el autor De las epístolas Mientras estaba En la cárcel Escribió una de estas cartas En la cárcel De la iglesia de Corinto Diciendo Porque tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder de Dios Y no de nosotros Que estamos atribulados En todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Llevando en el cuerpo Siempre por todas Y no vendrán Quiere que usted A como hacer Quieren que vayamos En el conocimiento Más hermanos Está interesado En hablar de Dios Al que está sentado No en un trono Hablando de Dios Dejar todas Y como esa promesa Y como esa promesa